Homenaje del pueblo de La Habana a Norma Porras, la combatiente clandestina que sobrevivió al combate de Goipuría y Ofarri en noviembre de 1958. Estudiantes, vecinos y luchadores de la clandestinidad recordaron al jefe de acción y sabotaje en la capital, Ángel Machaco Amejeiras, a Rogelio Perea y a Pedro Gutiérrez, heridos en el combate, torturados y asesinados, como narró quien fuera al lugarteniente de Pedro González, el curita. Luego aparecerían en la casa de socorro como si hubieran muerto en el enfrentamiento, quemadas sus heridas y cortados sus genitales. Mezclados en el acto las jóvenes generaciones del municipio 10 de octubre, junto a mujeres y hombres combatientes de la resistencia urbana. Este es el 10 de octubre, donde lucharon Raúl Gómez García, Carlos Roberto Astiazaraín Turró, Ángel Eliseo Camaño Álvarez, José Luis Gómez Van Güemer, Manuel Zahí Sánchez, Manuel Ascunce Domenech y tantos otros revolucionarios que ofrendaron sus vidas para que las generaciones actuales y las venideras continuemos todos juntos construyendo y defendiendo la revolución con nuestro trabajo. Con nuestro esfuerzo y nuestro hacer de todos los días. 15 jóvenes recibieron su carnet de la Unión de Jóvenes Comunistas. La combatiente clandestina Norma Porras, el cariño de los veteranos y de quienes comenzaron a escribir en La Habana, una nueva historia. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.